Noticia, tengo pala de nota por aquí que tengo que sonar a Huilda Reyes, dice así Bueno, en el tiempo más largo y a Huilda que yo he durado y Santa Ema de abstinencia Fue cuando mi hermano falleció, que vivíamos aquí en Loren, yo no tenía deseo de nada Duré dos años, carnal, sin carne, y un año y medio, casi dos, para lavar la ropa a mano No burro honestamente, dos sin carne, y uno y pico, casi dos, para lavar la ropa a mano Cuando mi hermano se murió, yo no tenía alma, me sentía vacía, bueno, ya tú sabes Nos vamos a la República Dominicana con Dani García, gracias a Cargo Express Corporation La primera en el envío de cajas, tanques, vehículos y mudanzas de puerta a puerta a toda la República Dominicana Siendo ellos los pioneros en el envío de puerta a puerta Ellos están en el 48 de la calle Franklin & Lawrence con el teléfono 978-691-5409 Cargo Express presenta a Dani García, desde Quisqueya la Bella Buenos días, muchas gracias, aquí ando, aquí estoy El Ministerio Público aseguró que las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez Imputado por corrupción administrativa en la operación Antipulpo Contrataron de manera irregular en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE Más de 2.000 millones de pesos en detrimento del Estado Dominicano ¡Ay, papá! El Colegio Médico Dominicano se retiró ayer del diálogo organizado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Cisarri, con representantes del gremio y de las administradoras de riesgos de salud ARS En busca de una solución al conflicto entre ambas partes Provocado por los reclamos de los galenos que exigen un aumento en el pago de tarifas El dirigente sindical y vocero de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA Mario Díaz valoró como positiva y ejemplar la decisión que fue tomada al director general de la Seguridad del Tránsito Dijeset La tomó el general de brigada Ramón Guzmán Peralta Destituyó al teniente coronel Eliseo de la Rosa Soto Como comandante del departamento de la provincia de Lía Piña Por permitir y participar en la realización de una carrera de automóviles No autorizada en las vías públicas de esa provincia Lo destituyeron El Partido Revolucionario Dominicano PRD Le retó que los altos niveles de endeudamiento público a que ha sido sometido el país Durante la actual administración de Luis Abinader Ponen en serio el riesgo de la estabilidad económica de la nación Qué buena esta decisión La Junta Central Electoral emitió la resolución sobre el procedimiento y escrutinio manual Para las próximas elecciones generales del 2024 Que dispone la digitalización El escaneo y la transmisión de los resultados desde los recintos electorales Qué bien El salsero dominicano Alex Matos Ofreció las primeras declaraciones Del accidente de tránsito que sufrió la madrugada del domingo En la autopista Las Américas En la jipeta que quedó completamente destruida También viajaba el hijo de Matos Alex Tavich Su representante Amelfis Díaz y su tío Peter López ¡Ay mi madre! En Sabana Grande de Boya Inquietud, desesperación y espera Es la marca común En el ambiente de los residentes en ese municipio Que invirtieron en el proyecto de Wilkin García Peguero Mantequilla Y es que a pesar de las llamadas y avisos De los pobladores para que se les haga el pago correspondiente en los tiempos establecidos Este aún permanece desaparecido Mantequilla Y sin dar respuesta a los que esperan frente a la oficina Rosana Méndez expresó Que los pagos no se hacen porque no hay dinero para devolver ¡Ay Dios! Mantequilla Llevámonos al baseball En la romana ¡Ay Licei! Volvió a lucírsela Se ganó 11 a 3 A los toros del este Y aquí en la capital El escogido ganó en el estadio Quisqueya Los gigantes del Cibao 4x2 Y allá en el Valle de la Muerte En el estadio Cibao Las águilas se impusieron a las estrellas ¡11 a 8! ¡Qué bien! ¡Estamos ahí! Eso tenemos Adelante, adelante hermano Gracias Ana García por las informaciones desde la República Dominicana Corta y breve pausa Y le damos finiquiteo a nuestro tema ¿De cuánto tiempo usted ha durado en qué Ema González? No me sale la palabra esa Sin tener sexo Astinencia 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 Astinencia, ya Te dejan papi Junto al mayor Ella se me pone ruleta Cuando llego a la licoteca Bailando todo En la cuarta